La modalidad de venta mayorista de alimentos para los trabajadores por cuenta propia en el país funciona en la provincia de Granma desde agosto del 2019. Mercabal despertó disímiles expectativas entre sus clientes potenciales por ser la mejor opción para las formas no estatales de gestión. El hecho de haber dado este paso para nosotros es una solución. Una porque sacamos los productos de una manera legal, otra cosa es que lo podemos justificar y que nos ayuda con la venta de los productos para la población. Se distribuyen 20, 30, hasta 40 turnos y se trabaja en horario ininterrumpido hasta parte del nocturno, es decir, que a veces son las 8 o las 9 de la noche y estamos brindando el servicio a los TCP. La experiencia que muestra sus primeros seis meses de vida deja inconformidades en los clientes. De alrededor de 1.700 trabajadores por cuenta propia en Granma, que necesitarían del servicio de venta de alimentos, solo la mitad ha establecido contratos con la empresa mayorista de productos alimenticios. La cantidad, diversidad y estabilidad de los productos, la falta de un mercado adecuado para la venta y las per cápitas por clientes, establecidas nacionalmente, al decir de los directivos, están entre las principales inconformidades. Por ejemplo, hay cafeterías que venden pan con hamburguesa y refresco y se les está dando frijoles, se les está dando arroz, se les está dando productos que ellos no demandan. Hay restaurantes que sí demandan frijoles, que sí demandan arroz y lo que se nos da es un poquito. Yo he visto otros mercados de La Habana, Santiago de Cuba, incluso en Las Tunas, y Granma prácticamente es una provincia que está muy escasa de esos materiales. En La Habana solamente hay 32 productos. Levadura, que a nosotros no nos venden, aceite. Hace como cinco días ahí en el mercabal del municipio de Las Tunas, creo que en Puerto Padre, también habían como 12 productos. Generalmente hemos tenido siete productos que se le están ofertando. Hoy podemos decirle que tenemos el arroz importado, tenemos el azúcar refino, azúcar crudo, tenemos la sal que la vamos a incorporar a partir de hoy y tenemos también la harina. Si nos vendieran el puré, maravilloso también que podían hacerlo por cubeta, el queso que se firmara como tal el contrato. Hay provincias que ya están insertando otros productos y en Granma hoy todavía no los hemos podido insertar. La causa de esto es por la no disponibilidad de los productores, porque es un balance nacional. Estamos entre la espada y la pared. La espada son los revendedores de cerveza en la calle y la pared son los inspectores. Y entre esos dos nos tienen a nosotros porque es que estamos comprando la cerveza por encima del precio que está topado. La cerveza ha tenido una contradicción, que ha sido el cambio del vacío del 2x1 en el caso de la cerveza cristal y eso ha sido principalmente la mayor causa de inquietud de los trabajadores. Pero tienen que entregar dos vacíos, es decir que si al hombre le vamos a vender 25 cajas en la semana, él debe de presentar 50 vacíos. Mejorar las condiciones de la unidad, el área de espera, la informatización de los registros y de los pagos para agilizar los trámites de contratación y comercialización también generan inquietudes. Yo creo que el sistema ni siquiera es cómodo para ellos mismos. Es muy complejo. Es aquí llegar y hacer cola. Por ejemplo, en este mismo momento llegamos, nos dan una pre-factura, muchos tienen que ir al banco a pagar porque hoy no hay post aquí para pagar. Los que pagamos por bancas remotas, vamos a la casa, tenemos que traer la constancia del pago, hacer otra cola, sacar la factura, venir. Es decir, el sistema es muy complejo. Es funcional. Los muchachos de aquí y las muchachas de allí que nos atienden tratan de hacerlo lo mejor posible. Tratan de ayudarnos. Pero insertaron al sector privado dentro de un mecanismo empresarial que es complejo. Todavía hay que llegar aquí, hay que ver un señor que tiene un tarjetero, dónde nos busca, qué es lo que nos va a dar de asignación. Se hace complejo porque deben de ir al banco, deben de efectuar el pago. Y luego es que ellos cogen la mercancía. Eso, pero ya estamos, como le dije, en estos momentos en el 100% de la provincia funciona el mercabal, en las empresas mayoristas, en las UEB de cada uno de los territorios. Todas tienen el código QR para la venta. Todos los trabajadores por cuenta propia que se contraten pueden acceder a esta plataforma y mediante esta plataforma ellos simplemente con un teléfono escanean el código y nos pagan al momento de la compra sin necesidad de ir al banco. Eso es un beneficio que ellos tienen. Y estamos ya en camino también a empezar con las ventas online. Movilizar la capacidad productiva de la provincia para satisfacer las demandas de abastecimiento es uno de los grandes retos de Mercabal, opción que forma parte del proceso de perfeccionamiento del comercio en Cuba. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.